A ver, cuéntanos un poquito de iPack. Mira, estamos hoy muy contentos de lanzar un nuevo producto que es la iPack 916. Es un equipo con tecnología 3G, hoy que está muy en boga todo esto, de redes de alta velocidad. El usuario va a tener la capacidad de conectarse a través de la tecnología 3G, utilizando su teléfono. La que además también tiene capacidad GPS para navegación asistida, es decir, va a poder conducir con mapas para poder llegar a sus destinos, para que puedan auxiliarse y que no se pierdan. Esto todo integrado en nuestro teléfono, que además tiene teclado extendido, teclado QWERTY, es pantalla táctil y bueno, es un equipo que funciona con tecnología GSM. ¿Y ya está disponible en el mercado o apenas es el lanzamiento? Hoy es el lanzamiento, el equipo va a estar aproximadamente en unas 6 a 8 semanas disponible ya en el mercado. Aparte de estas características que ya nos mencionaste, ¿tienes algunos datos un poquito más técnicos? Sí, por supuesto. Bueno, como te había comentado, el teléfono funciona para redes GSM en las cuatro bandas, es decir, es un teléfono global. Puede funcionar tanto en América como en Europa, etcétera, ya que soporta estas cuatro redes. Además, es un teléfono que cuenta con conectividad Wi-Fi, es decir, puedes utilizar módulo de datos con la compañía telefónica que lo tengas contratado o si no, puedes utilizar también conectividad vía estos hotspots que tanto abundan hoy en la Ciudad de México y en prácticamente toda la República Mexicana para conectarte, tener acceso a tu correo electrónico, aplicaciones, etcétera. ¿Va a salir en todas las operadoras telefónicas? Es correcto, así es. Ok, y a ver, ¿cuál es el costo? Bueno, el costo varía. En realidad, si bien va a estar de venta en tiendas departamentales, etcétera, rondando los $7,900 pesos, el costo va a variar dependiendo del apoyo que tenga la terminal con el operador, es decir, el usuario va a poder encontrar diferentes opciones de precio para poder tener este equipo. ¿Y por ejemplo, un usuario, por qué debería de comprar un iPad en lugar de, no sé, un iPhone o un Nokia? Bueno, es que bueno que me haces esa pregunta. Es un equipo que es prácticamente lo más completo que tenemos en el mercado hoy existente. Es un equipo que utiliza la plataforma Windows Mobile, Windows Mobile 6.1, que es la nueva tecnología que está lanzando Microsoft, lo cual lo hace un teléfono abierto que puede descargar aplicaciones, tanto personales como profesionales, tiene servicios multimedia, tiene servicios para poder correr aplicaciones de empresas, como levantamiento de inventarios, como por ejemplo también programas financieros, cosas por el estilo. Inclusive los laboratorios pueden tener también allí soluciones para, no sé, encuestas, cosas por el estilo, visitas médicas, etcétera. Entonces, es un equipo bastante completo, muy robusto, que ofrece esta apertura de plataforma y de funcionalidades que difícilmente otros equipos podrían ofrecer. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. A ver, ¿te acercas un poquito? Ahora no quería pasar, pero le escogieron a ver así. Y está haciendo una demostración con el teléfono de cómo funcionan los comandos de voz. Vamos a ver si le va bien o lo echa todo a perder. Sí, a ver, si quieres pasarle otro de los teléfonos y hacemos exactamente en un verso. ¿Algo está pasando con el cablecito? Javier, dicen que fue culpa del cable, yo creo que fue culpa de Aura, ¿tú qué opinas? Totalmente, totalmente. En el momento en que se paró y puso la mano en el aparato. Ok, para hacer las soluciones hay que apretar aquí. Entonces, ¿quieres...? Ayúdame con este. No, este es... ¡Aura! No, no creo que este tiene. Perfecto, bueno, pues, a nombre del HP. Es para ti, una iPad. Nada más te voy a encargar, si nos llenas un cupón, por favor. Ahorita te lo damos. Está firmado, ¿eh? Gracias. Bueno, yo nada más para terminar les quería hacer... ¿Qué pasó Aura? Me gané un iPad. Algunas... Por ser una linda de... ¿Qué tuviste que hacer? Sonreír. Comentarios, por ejemplo, hablados del Google Maps. En la dinámica de hacer como un software. Que con un plan de datos podemos descargar y además activar el GPS. ¡Gracias!